Un partido complicado, lo pudieron empatar para por lo menos seguir invictos. Sí, la verdad que sí, un partido muy complicado, juega muy bien el fútbol, pero bueno, nosotros sumando sirve, sumando sirve. Bueno, de a poquito, como decías vos recién, siguen sumando, ¿cuál va a ser el objetivo de cara a lo que se viene? Seguimos con los mismos objetivos, mantener una categoría, pero bueno, eso nos hace pelear arriba con los más grandes, estamos bien, estamos laburando. ¿Te parece que la paciencia es una de las virtudes que tiene este equipo? Porque bueno, no se desesperaron cuando llegó el segundo Adip, lo pudieron empatar, a lo último también podría haber sido para cualquiera. Sí, es primordial la paciencia, y para eso laburamos. Si nos apuramos, por ahí nos golpean, pero también podemos jugar al fútbol y lograr. En lo personal te tocó convertir, ¿cómo te estás sintiendo dentro del equipo? Y la verdad que me dan mucha confianza mis compañeros, el cuerpo técnico, y eso me hace seguir laburando. Gracias.